Hoy es 1 de octubre y empezamos con los blocktobles. Bueno, bueno, bueno. 1 de octubre será el día que la gente te está viendo a ti. Estamos en verano todavía, con eso te lo digo todo. Aquí estamos, mangas cortas. Realmente es 13 de septiembre, pero no importa. Hoy es 1 de octubre. Claro que sí. 1 de octubre ya me he puesto además una camiseta color calabaza. Antes de nada, ¿te has suscrito? Lo digo porque si no te has suscrito no hay otoño. Para ti no hay otoño. Es que no te cuesta nada irte a suscribir y le das y te suscribes y luego me han dicho que hay una campana a la que también le das y al final te avisan hasta cuando te llegue un vídeo. ¿No quieres otoño? Pues toma otoño. Suscríbete y te vas enterando de todas las cosas que ocurren en el otoño que no van a ser pocas. Así no te vas a perder ni un blocktobles. Ni ningún vídeo del canal. Desde que me vino hoy a Estados Unidos, el otoño y Halloween, mi época favorita del año. ¿Por qué, Raquel? ¿Por qué es tu época favorita del año? Cuéntanos más, que estamos expectantes. Pues porque en España no se vive tanto el otoño y Halloween. Era una cosa que ni fui ni fa. El otoño de toda la vida ha sido la época en la que se te acaba el verano con tus colegas y empieza el colegio. ¡Nico, el sofá! Tenemos un gato que le da por arañar su pelo. Y es que además nosotros somos de Andalucía y en Andalucía en octubre todavía hace tiempo de playa. Entonces como que el otoño, no sé, yo no lo vivía mucho en España, la verdad. En Connecticut vas a ir tú a la playa en octubre. Pero cuando nos vinimos a vivir aquí a Estados Unidos, bueno, más concretamente, cuando nos vinimos a vivir a Connecticut, Nueva Inglaterra. Y empezó el otoño, empezó el cambio de color, todo el paisaje se puso súper bonito, rojo, naranja, amarillo, todos los colores. Luego viene Halloween, la gente lo vive a tope, las tiendas se llenan de cosas de otoño, de Halloween. Es que se vive muchísimo, entonces... El otoño tiene más colores que la Super Nintendo. La Super Nintendo, cuidado, que del cambio de la Nintendo a la Super Nintendo hubo ahí un aumento de colores, ¿eh? No os queda nada. Bueno, a vosotros y a mí. No, 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 no nos queda nada. Espero que os guste también el otoño y Halloween porque ahora vienen unos vídeos cargaditos de este tema. Espero que os guste el otoño porque os vais a jartar de otoño. Bueno, que aquí empezamos con el otoño desde agosto. En agosto estaban ya en las tiendas las cosas de otoño y de Halloween. Y nosotros hemos esperado un poquito y hemos empezado a mitad de... Bueno, a principios de septiembre. Os vamos a contar un poco lo que vais a ver en los blogtobers. Vais a ver... ¿Qué vamos a ver, Raquel? Porque yo no lo sé. Yo la verdad es que todo esto para mí es una sorpresa, Raquel. Deléitanos con el menú de otoño. Paisajes otoñales. Visitas a pueblos típicos de otoño, Halloween, que de momento no voy a decir cuáles son, pero... Que bien, ¿eh? Que maravilla. Tiendas. Que flipas con las tiendas. Todo lo que hay en las tiendas de decoración, de comida... Con lo que vas a flipar es con la cuenta del banco cuando nos salgas de la tienda. Vais a ver cómo vamos a decorar nuestra casa, recetas otoñales, cómo decorar aquí la gente las casas, porque nosotros vamos a poner dos o tres adornitos, pero la gente aquí se le va a la olla. No solo te vamos a enseñar nuestra casa, sino que parece ser que nos vamos a colar en otras casas. Nos vamos a enseñar la decoración por fuera. Ah, bueno. Y qué más, qué más. No sé, ¿cuántas cosas más hay? Porque es que te has puesto así cosas y digo, me va a dar, digo, esto en octubre no va a dar tiempo. Bueno, bueno. Me va a dar enero. Me va a dar enero y estoy haciendo... Me va a dar enero y voy a estar comiendo calabaza. Pero, espera, que se me ha olvidado. Los campos de calabaza, los laberintos de maíz, en fin. Hay muchas cosas, muchos planes que aquí en otoño hay muchas cosas que hace. Por eso es mi época favorita del año. Entonces, bueno, todo lo vais a ver en los blogtobers y vamos a empezar con el primer vídeo. ¿Qué vamos a ver hoy, Raquel, en el primer vídeo de blogtobers? Pues hoy en el primer blogtobers os vamos a enseñar una de las tiendas porque hay muchas tiendas. Pero, espera, espera, mete una cortinilla o algo. Bueno, esa es otra que me he currado tan bien la intro, los cierres, los stories para Instagram. Todo eso me lo he currado muy otoñal y muy de Halloween. Así que también espero que lo valoreis, que os guste el diseño. Ha sido un trabajo en realidad de los dos. Ella lo ha hecho y yo la he animado. Pero, Raquel, es que se te da muy bien a ti el diseño gráfico. Deberías haber estudiado el diseño gráfico. ¿Sabéis que Raquel dibuja? Ya lo contaremos en otro vídeo. En los vídeos de primavera. Ya hemos montado aquí un poco de ambiente otoñal con las velitas de calabaza, las velas de Halloween. El aire acondicionado. El aire acondicionado a tope porque nos estamos muriendo de calor con la vela que es la cara. Eso no, ¿eh? Y no la has puesto a 27 grados, ¿eh? ¡Pedro Sánchez! Que chachá en Estados Unidos haciendo lo que le da la gana. No, es que claro. Pues nada. Me estoy comiendo tu humo de la vela. ¡Qué maravilla el otoño! Os dejamos con el primer vlogtober. Ya os he dicho que aquí las tiendas son súper guay en otoño. Y os vamos a enseñar una de ellas porque hay muchas. Vamos a empezar por el TJ Maxx. Vais a flipar con la tienda. Y atentos porque luego os enseñaremos más tiendas como el Marshalls, el Homewoods. Y vais a flipar con todo. Por lo menos yo flipé. No, 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 no. Cuesta 5 pavos. A mí me ha gustado esta. Cuestan todas iguales. 4,99. Happy Halloween, witches. Esta es chula también. Qué chulo. Estos son, ¿cómo se llama? Table runner. ¿Como se llama? Sí, como... No sé cómo se llama en español. Mira, de fantasmas. Qué chulo. Y quedan así. Mira, ¿qué más? Pero tiene luces. ¿Ah, sí? Mira. Qué chulo. Ah, mira. Qué guay. Este está muy chulo. A ver cómo queda puesto. A ver la foto. La pasta de Halloween, blanca y negra. Y aquí hay pasta de calabaza. Hecha de calabaza. Qué guay. Me encanta otro Nico. Todo lo que sea gato negro me encanta. Pues nada. ¿Lo llevas? No se pago. Es muy gracioso. Hecha en China. Lo que tiene coste, 75 céntimos. Qué bonito todo. Mira, las brujas. Bueno, esto no lo entiendo. Bueno, esto no lo entiendo. Es un árbol de Navidad, pero de Halloween. Aquí ya están mezclando cosas. Las brujitas me encantan. De yoga. Uy, esta está muy chula. Un caldero. Glow in the dark. Brilla en la oscuridad. 10 dólares. ¿Qué es esto? Un abridor de botellas. Para botellines. Which brew. Qué chulo. Es muy guay. Libro de hechizos. ¿Y qué hay dentro? Nada, para decorar. Ah, vale. Qué decoración. 10 pavos. Mira esta bruja, qué bonita. Con el gatito. A ver cuánto cuesta. Uy, esto pesa, ¿eh? 15 dólares. Es que me lo quiero comprar todo. Gracioso. Bueno, y esto ya. Esto es una locura. Ah, qué bonita. Es con lunares. Esta es muy bonita. Me encanta. Sí, además es dishwasher safe. Ah, bien. Es que hemos visto varias que nos han gustado, pero hay que lavar las a mano. Pues esta está muy bien. Uy, mira la planta. Qué bonita. Qué bonito este bote, ¿eh? Pero no es un bote, no es nada. Ah, es decoración. Es decoración. Vale. Es que me gustan mucho estos botes para guardar cosas, no sé, de la cocina. Y cuando vas a cocina, parece que estás haciendo una pócima. Y esto me ha encantado también, con las piernas de la bruja. Qué guay los platos. Qué bonito. ¿Verdad? A cada uno es diferente. Sí, pues me llevan unos cuantos. ¿Qué pones? Tildes. Hasta que la muerte no se pare. Esa es de la película. Sí, pesadilla antes de Navidad. Y mira la copa. Qué chula. No, sí, qué guay. ¿Cuánto cuesta? 13. 13. Pues chulísima. Mira esta qué guay también. Con el cuervo. Aquí viene la vajilla completa, pero cuesta 50 dólares. Aquí lo pone. 4 platos, 4 servilletas de estas. 4 salvamanteles y 4 cosas de estas para ponerle las servilletas. Uy, en una tabla de la Ouija. 10 pavos la bandeja. Uy, ¿es original? Sí, un poco de yuyu. Sí, la verdad que sí. Mira qué bonito esto. Y esto, es que me encanta todo, de verdad. Las plantas son muy bonitas. Una vela con una tapatina de gubo. Me encanta. ¿Huele bien? Huele a calabaza. A mí me gusta mucho cómo huele el olor, ese me gusta un montón. 15 pavos la bandeja. Oh, qué guay. Mira qué bonita. Sí, la verdad que sí. ¿Y estas botellas? Esto es decoración, ¿no? Sí. Qué bonito todo, por Dios. Y eso tenés podrido. Mira qué bonita. Las cazuelitas. Esto te pone... Oh, y mira. Qué bonito. Con su piruleta. Mira qué chulo los carteles. Vasos de pinta. De cerveza. Anda, qué chulo. De Tricor Treat. De Snoopy. Tenemos una taza de Snoopy también de Halloween. Qué bonitos. Estos van vestidos de Halloween. Con su Tricor Treat. 15 dólares. Pues está bien, cuatro vasos. Ah, mira el típico coche con el árbol de Navidad, pero de Halloween. 25 dólares. 25 dólares cuesta. Bueno, me gusta todo. Mira qué chulo este bol. Ay, que se mueve la boca. 15 dólares. Es muy guay. Veniendo para encontrar cosas chulas. ¿Esto qué es? Es súper chulo. Es que me imagino toda la casa decorada así. Tiene que ser muy guay. Ah, pero que hace ruido también. Sí. Aquí la gente gasta mucho dinero en Halloween. Mira, 25 pesos. ¿25? Sí, pero vamos. Es que ya se te ha dado ya. Tiene purpurina en el mango. Y es transparente. Me parece un poco cutre, ¿no? Pues me gustó. Ah, mira, pues estos parecen como chuches que son típicas. Porque aquí hay un paquete. Y esto es del Día de Muertos. Qué bonito. Qué bonita esa calabaza. No, no se abre, ¿no? Es para decorar y ya está. Ten cuidado. No me voy a romper porque eso tiene pinta de ser caro. ¿Cuánto cuesta? 30 pavos. Yo creo que eso es para meterle una velita o algo. Para meterle una vela. Claro. Y que es de decoración. Muy bonita. ¿Y esto qué es? Try me, pone. A ver. Ah, vale. Para la habitación. Para la habitación. Qué chulo. También lo hay de Mickey. Oye, ¿y esto qué son tazas? Tres tazas de diferentes tamaños. Mira esta. Qué bonita. Qué bonita. A ver. Ay, me encantan las cajitas de música. Me recuerda cuando era chica. Que yo tenía. 15 dólares. En realidad da un poquito de miedo, ¿eh? La cajita de música. ¡Mira el Mickey! Sí, la verdad es que tenemos vela todavía del año pasado. Compramos tantas velas otoñales que todavía tenemos. Qué gracioso. Mira este, qué bonito. Qué bonito también. Me encanta el baño. Uy, este me encanta. Para la entrada. Para el banquito de la entrada. Me gusta mucho. Mira todos los planes de otoño. Las manzanas, el laberinto de maíz, el campo de calabaza. Mira, estos son juguetes para animales. También todo de Halloween. Mira qué graciosa la ropa para los perros. Esto es un poncho con un sombrero mexicano. Esto es como un disfraz de calabaza. Y esto con calavera. Qué gracioso. O sea, es de calabaza y de Halloween. Estos son pijamitas. Y ropita. Mira esta manta. Es de calabazas con el gorro de los New York Yankees. Y las mantitas. Pero nosotros ya tenemos una manta también que compramos el año pasado. De Halloween. De Snoopy. Esta está chula. Pero la que tenemos nosotros me gusta más. Dos dólares. Mira, aquí está Mini Mickey vestido de granjeros. Y aquí en la camiseta de Mini ponen más dulce que el pastel de calabaza. Me encanta y me encanta este. ¿Nos lo llevamos? ¿Cuánto cuesta? Cinco pavos. Muy barato. ¿Por qué? Porque es de plástico. Mira esta qué bonita. ¿Quince? Bueno, pero son cuatro. Qué gracioso. Hay un montón de botes. Este también me gusta mucho. Mira esta qué chula. Son bombas de jabón. Para mirar de French. Qué bonitos los botes de jabón. Bueno, estamos ya en la cola para pagar. Pero es que aquí encuentras cosas también muy chulas. Libretitas de notas de calabaza. Platos, vasos. Bueno, Raquel, despídete que la gente está ya un poquito harta del vídeo. Que lleva ya 10 minutos hablando, Raquel. 10 minutos. Yo no sé si os cansáis de ver tantas cosas, de ver tantas tiendas. Pero prepararos porque vienen más vídeos de estos. Y nada, espero que os haya gustado el primer blogtober. Ha estado muy entretenido. Espero que os haya gustado todo lo que había en las tiendas. El último vídeo del bloque, o sea, el último vídeo de todos los blogtobers se llama ¿Cómo arruinarse en un mes de otoño en Estados Unidos? O sea... La gente se deja aquí muchísimo dinero. ¿Cómo arruinarte en 15 días? Porque también en próximos vídeos vamos a hacer un haul de todas las compras que hemos hecho. ¿Un haul? ¿Un haul? ¿Es un qué? Un haul. Ah, un haul. ¿Un haul? ¿Un caramelo de menta que pica mucho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un haul? ¿Un haul? ¿Y eso qué es? En próximos vídeos enseñaremos nuestras compras que hemos comprado cosillas. Hemos comprado cosillas. ¿Pero un haul qué es? Te lo digo totalmente en serio. Que yo me he metido en estos de los vídeos contigo un año y todavía no sé lo que es un haul. Vamos a ver. Un haul. Haul. O como queráis llamarlo. Se escribe H-A-U-L. Haul. Es un vídeo donde se enseñan compras. Entonces vamos a hacer un haul de Halloween y de otoño con todas las compras que hemos hecho en todas las tiendas que vais a ver. Porque en todas hemos comprado algo. Raquel, pues explícalo porque la gente... Que la gente lo sabe. El que no lo sabés tú. Habrá gente en Palomar del Río que es mi pueblo diciendo, pero ¿un haul qué es lo que es? Porque yo te aseguro que no tenía ni idea. Por favor, dejadnos en comentarios los que sepáis lo que es un haul y los que no. Y así veremos... ¿Pero quién va a saber lo que es un haul, Raquel? Es que claro, esta lleva aquí tres años viviendo y ya voy a hacer un haul. Pues explícamelo porque a mí el haul lo decía chiquito. ¡Hall! Vamos a hacer un haul. Pero no. Se nos va, se nos va. Se nos... O sea, ya se ha ido. Se ha ido totalmente. Espero que os haya gustado el primer Vlogtober. Dejadnos en comentarios, por favor, que os ha parecido si os ha gustado. Si no, ¿qué queréis ver los próximos Vlogtober? Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Venga, haul!